Profe, buenas noches, Israel Romo de TUDN. Dos preguntitas. ¿Qué diferencia encuentras entre la América que tomaste en su momento y que logró levantar a este que comenzaste ya el torneo tú y que hoy está en tercer lugar? Y la segunda, ¿qué significa para ti principalmente lo que hoy está haciendo Emilio Lara? Marca su primer gol, pero también hoy sale lesionado y se ve que el equipo está con él, o sea, lo chiquean, ¿no? No se puede decir de esa manera. Buenas noches. Con respecto a la primera pregunta, es la América que recibí, es la América que queremos ver, es la América que intento siempre llevar a la misma idea de juego. Esto es fútbol, a veces hay ciertas circunstancias que a lo mejor como la de hoy, el marco, el escenario, no es lo ideal, pero esa siempre es la idea mía de lo que es con respecto al club. Sobre Emilio, me pone feliz. Él está preparado y capacitado para cumplir la función que está cumpliendo y con respecto a la lesión, no he charlado específicamente con él, pero vamos a ver cómo evoluciona. Por favor, César Caballero. Hola Tano, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Me gustaría insistirte un poco en el tema de Emilio, pero desde el punto de vista de cuál ha sido la clave para que la primera división no le haya pesado. Pareciera que tiene muchos años en esta división, como si tuviera muchos partidos en el máximo circuito y hoy de nueva cuenta está en la órbita de selección mexicana con tan pocos encuentros en primera. ¿Cuál ha sido la clave para que no le haya pesado y para que esté triunfando como lo está haciendo? Hola César. Vos sabés que a mí no me gusta hablar en lo individual. Nunca hago hincapié en lo individual, siempre en lo grupal porque somos un equipo. Voy a contestar en general y en conjunto lo que me preguntaste. Es un chico preparado, capacitado, con una personalidad diferente y lo está demostrando. Por favor, Alejandro Alfaro. Profe Alejandro Alfaro para Bolavit México. Nuevamente una seguidilla de partidos, porque tienes hoy el juego en Querétaro, regresas, el jueves viajan a Mazatlán para jugar el viernes y parece que el único espacio largo será el duelo entre Mazatlán y Tigres. Hoy haces algunas rotaciones para dosificar, quiero pensar por qué ha sido una carga importante. ¿Cómo está físicamente el equipo? Porque sí traen una seguidilla importante de resultados, pero en lo físico cómo está, pueden empezar a aparecer los tirones, las cuestiones musculares, como lo que pasó con Néstor en las sobrecargas. ¿Cómo están en ese sentido? Buenas noches. Lo mismo cuando me preguntaron sobre el tour de Estados Unidos, yo dije lo mismo. En esta ocasión voy a repetir la misma contestación. Estamos preparados para esto. Con respecto a las lesiones físicamente, están siempre a la posibilidad de que sucedan. Pero sabemos que es un calendario apretado, sabemos que tenemos que ir dosificando como lo dijiste vos. Creía convencido de la decisión que tomé. Veremos ahora a Mazatlán cómo van a llegar los chicos y veremos qué equipo presentamos. Pero no soy de poner excusa. Esto es lo que hay. Nosotros nos vamos a presentar cada partido haciendo lo que es el club más grande de México y afrontarlo de tal manera. Por favor, René de Fox. Hola, Tana. Buenas noches. René Trejo de Fox Sports. Un gusto saludarte. Estamos en vivo para la última palabra. Yo quisiera preguntarte cuál es la clave. Quinta victoria consecutiva, cuarto cero que se cuelga, 16 goles a favor, solamente uno en contra. ¿Cuál es la clave y qué es lo que has hablado con los futbolistas para tratar de no despegar los pies del suelo y que siga este equipo así como se ve, con un fútbol agradable? ¿Cuál ha sido la clave después de la goleada? Es una palabra repetitiva, pero trabajo. No me salgo de esa palabra. Trabajo, dedicación, 24 horas, analizando, pensando. Cuando hay un espacio para poder hacer todo ese tipo de trabajo, hemos demostrado del campo de juego que siempre intentaremos o llevaremos al club a donde se merece. ¿Cómo hago? Ellos saben que mañana tienen que entrenar todos para poder ganarse la posibilidad del viernes para jugar. Acá no hay nombres que tengan mayor que otros para poder entrar al campo de juego. Se los dije el primer momento que llegué, lo he hecho o lo he manifestado siempre en el campo de juego y ellos lo entienden perfecto. Somos un equipo que al que le toque estar dentro del campo de juego lo va a hacer de la mejor manera como lo están haciendo. Gracias, por favor. Aquí el compañero de lentes. Fernando, buenas noches. Edgar Luna, del Universal. Fernando, hace unos días un 7-0, hoy 1-0. La gente es el América, es el grande, es el poderoso. La gente te va a exigir triunfos, te va a exigir goleadas. Así como dices que los muchachos tienen que trabajar día a día para saber que van a jugar la próxima semana. ¿Cómo también convencer a esa gente, a esa prensa, de que no siempre se puede golear? Que a veces 1-0 basta con los rivales que van a pararse de alguna manera. Buenas noches. El club demanda siempre la exigencia, sea de 1-0, 7-0, 6-0. Siempre es así, la historia lo indica así. Mientras mi cabeza esté bien y pueda planificar a diario cada partido que vamos a enfrentar y podamos lograr una victoria, yo creo que ya con eso podemos tener la tranquilidad de hacer las cosas bien. Después con respecto a la afición y la prensa, si se agarra de ese tema, son ellos. La afición está tranquila, está contenta, tenemos que seguir trabajando para poder ver el equipo que ellos quieren estar arriba. Los resultados son consecuencias de trabajo a diario que hacemos en Coapa. Los resultados son consecuencias de trabajo a diario que hacemos en Coapa.